Con voz entrecortada y evidentemente nervioso, salió a defender su buen nombre y dignidad. El cuestionado juez de investigación preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Junín, Emiliano Ramos Álvarez. Los casos de corrupción hayan sido minimizados y en mi caso, como si hubiera sido de trascendencia, como si fuera de trascendencia, el presidente de la Corte Superior de Justicia de Junín, incluso en esa conferencia, dice, por favor, señor Tabara, necesitamos que nos ayude para que este juez ya no pertenezca al Poder Judicial. Bien, la pregunta es si por eso salgo ante ustedes para aclarar, en todo caso, que yo no tengo ningún tema que pueda estar vinculado a esos dos tópicos importantes. Bien, y de un nombre y respeto, como ciudadano y como magistrado, no es posible de que haya sido mencionada en una conferencia de prensa tan importante para que sepa la opinión pública de Huancayo sobre estos dos tópicos. Después de haberse sentido aludido por el pedido de ayuda que hizo el titular del Poder Judicial, Nick Oliver, sobre su persona, al juez supremo Francisco Tabara durante su visita a la región. Para la construcción del terreno, del edificio, del terreno, de la infraestructura, hasta ahora no hemos abogado nada. Muchas gracias. ¿Qué es la situación del juez Emiliano Ramos? El doctor Emiliano Ramos, como usted es de conocimiento de ustedes, y se les ha puesto también. Así que, en esos temas, estamos coincidiendo. Yo espero, le pedimos también al señor Francisco Tabara, el doctor, que nos ayude en este texto, porque como va a estar en Lima, creo que puede conversar directamente con él. Así mismo, refirió que durante el pedido de Olivera, habría ejercido un acto dictatorial por querer separarlo de esta institución, ya que solo se habría referido directamente hacia él y no a otros magistrados investigados, y que además tendría una antipatía psicopatológica hacia él. El señor Tabara, juez supremo, tiene que darnos la mano, lo soy de Lima, para que este señor ya lo pertenece. ¿Cómo se llama eso? Eso se llama, no solamente en gobiernos dictatoriales, eso se llama agujo de poder, que tengo un poder y puedo hacer lo que me da ganas por esa persona. De la antipatía que me tiene el presidente de las Cortes de Seguridad, que dice que ya lo tomo de otra forma, no sea psicopatológica, ya es una persona actual, de repente, yo digo, de repente yo me relaciona con su amiga, Romy Álvarez Rojas, porque tiene el mismo pedido mío. También refirió que tomaría medidas legales ante los magistrados que habrían solicitado su suspensión, además en contra de Olivera por ir en contra de su dignidad por sus declaraciones. Efectivamente, mi nombre ha sido de que él menciona textualmente lo siguiente, menciona de que cuando yo me he evocado una suspensión para el que tiene mi cabo, dice que todos los magistrados de policía se sentían incómodos y molestos. Y específicamente ha dicho que hay dos magistrados, jueces superiores, que han pedido que ese señor ya no pertenezca al poder policial. Sin embargo, este recordado magistrado no es santo de la devoción de nadie, puesto que fue quien anuló la sentencia de tres años de prisión suspendida y la inhabilitación de dos años por cobro de escolaridad contra el gobernador regional Ángel Unchupaico en el año 2014 y que además en el 2017 archivó la investigación por lavado de activo. Mucho se ha cuestionado sobre el sobreseguimiento que ha dado en el delito de lavado de activo, por lo cual este señor y otras personas están siendo investigados. Pero ustedes saben que son periodistas, acuden frecuentemente al poder judicial. Yo solamente no he sobreseído por lavado de activos al señor Unchupaico, he sobreseído al señor Aldrin Sárate, he sobreseído al señor Cerrón por lavado de activos. Entonces, precisamente, dado que está focalizado, como usted dice, me relaciona siempre con el señor Unchupaico. Además, recordemos que en el mes de julio regresó después de haber sido suspendido por la Odegma por viajar a Colombia a una capacitación sin autorización de la Corte y que habría indicado haber estado enfermo durante su ausencia.